Gracias, Presidente, para pedir un apartamento del reglamento, para pedir el tratamiento del orden del día 1142, que es un orden del día de un dictamen de las comisiones de legislación general y de legislación penal, que tratan 25 proyectos de ley de diferentes diputados que se sintetizan en un dictamen, que es sobre la modificación de la ley 14.346 de maltrato animal, sobre todo en lo que respecta al aumento de penas de una ley que tiene 60 años más o menos de vigencia y que realmente necesita actualizarla para mejorar las penas y ampliar los tipos penales en un proceso que hemos venido dando en esta Cámara, donde hemos aprobado la ley de provisión de las carreras de galgos y ahora creo que la segunda etapa en la mejora de la protección de nuestros queridos compañeros de la vida, que son los animales, es aumentar las penas que hoy son muy bajas. Hoy las penas vigentes son de un mes a un año y eso genera que, por ejemplo, en el caso del perrito chocolate que fue despellejado vivo, la condena se ha sido solamente de un año. Por lo tanto, señor Presidente, pedimos el tratamiento y que sea la votación nominal. Bien, no hay quórum, queda levantada la sesión.